Yo los invito a que se conecten con las mejores energías del universo y el tarot y junto a nuestra especialista Meredith Montero descubramos un nuevo mensaje astral así que vamos a darle la bienvenida a Meredith que además hoy está vestida de dos colores que me encantan Meredith El azul hace que nos conectemos con la magia y con los guías y maestros y el rojo nos activa y nos da pasión Una mezclita allí como para que se solucionara la Tierra Bueno Meredith por favor ve a tu espacio de luz porque vamos a iniciar con los signos del elemento aire Géminis Libra y Acuario El tarot de ocho para ustedes me dice las proyecciones El no imaginarse que a otras personas les está sucediendo algo tan distinto a los de ustedes porque quizás estás proyectándote y viendo un espejo de lo que te puede pasar en este día sobre todo si lo que estás viendo alrededor te molesta En el caso de Géminis fíjate que sale también la carta de la comparación no te sigas comparando, tú eres tú, los demás son otras personas pero sabes que aprende de los errores y los asuntos negativos de otros para que tú no los cometas Ustedes los geminianos el día de hoy deben renacer y aprovechar todas las cosas negativas que han aprendido para desecharlas y convertirse en mejores personas El aroma para hoy si eres del signo de Géminis El aroma de Sándalo para que puedas concretar como persona y mantenerte en tu eje Libra, ¿cuál es la carta para ti? La carta de darse cuenta Cuando nosotros despertamos, abrimos los ojos y activamos la visión cristal nos damos cuenta de las verdades Hoy es un día si eres del signo de Libra para pedir que se active el manto de la verdad en esa situación que tanto te quita yo diría que el sueño Hay que darse cuenta y compartir de cierta manera con otras personas para agarrar detalles y ver las verdades Enciende hoy una velita blanca y pide que se active el manto de la verdad si eres del signo de Libra Acuario, la carta para ti, el compartir El compartir todos los regalos que a partir de hoy te da la vida Si eres del signo de Acuario, puedes tener noticias, regalos, asuntos que llegan a tus manos pero que no se te olvide dar un diezmo y compartirlo con otras personas También el día de hoy puede ser un día donde debes escuchar la voz interior porque recuerda, hacer el bien sin mirar a quien será muy bueno para nuestros amigos de Acuario y verás como el universo te regresa lo que tú has dado multiplicadamente ¿Sabes qué? Hoy haz una meditación y trata de vestirse de un color morado para que puedas escuchar a tus guías y maestros decir lo que tanto necesitas como un mensaje Meredi, además hacer bien y no mirar a quien, yo creo que nos cae bien a todos los signos Bueno, seguimos con el siguiente grupo de signos Ahora es el turno de los elementos agua Para los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis Soltar, liberarse, desapegarse, no quedarse estancado con todo lo que está pasando Sabes que estás muy apegado a ciertas situaciones, cáncer, escorpio y piscis y hoy es un día para depurar En el caso de nuestros amigos de cáncer, dice que la armonía va a llegar en el momento que sueltes todo ese pensamiento que quizás no has perdonado o algunas rencillas con personas que están alrededor, sobre todo de familiares Si quieres que llegue la armonía y eres del signo de cáncer hoy puedes hacer baños que tengan que ver con flores de color blancas o amarillas para que puedas soltar asuntos del pasado que no te han dejado fluir o estar en armonía Escorpio, la carta para ti, experimentar cosas nuevas ¿Sabes qué? No has soltado y si tú eres del signo de escorpio la vida te va a empujar a cosas nuevas si realmente estás así como entre 3 y 2 Escorpiano, hoy es un día para liberarse darte nuevas oportunidades de aprovechar esos eventos con otras personas aprender nuevos idiomas y quizás darte la oportunidad en una nueva relación ¿Cuál es el ritual que mandan para ti en este momento? Escuchar música de los ángeles porque allí te dan el mensaje y te van a decir cuál es la nueva oportunidad en tu vida Pisces, ¿qué me dicen para nuestros amigos de Pisces? Comprender ¿Sabes qué? Cuando comprendes lo que pasó con otras personas por qué son así quizás algunas cosas de la infancia o del entorno te darás cuenta que puedes liberar muchos sentimientos negativos y que vas a comenzar a ver a los demás de verdad allí en el detalle, en la esencia porque estás sacando conclusiones de personas que no tienen la culpa de ser así o que quizás están pasando por situaciones que tú no has visto si eres del signo de Pisces dice que vas a comenzar a compartir con gente nueva después que te des cuenta que no todo es tan malo el color para ustedes si son del signo de Pisces el color rojo para que actives y no te quedes estancado termines de soltar y le des fuerza a los movimientos de hoy y así también activan un poco la pasión bueno señores ahora hablemos cuáles son las predicciones para los signos del elemento tierra mi elemento para los signos del elemento tierra Tauro, Virgo y Capricornio están demasiados controladores por un lado te dicen está bien, contrólate pon las cosas organizadas y planificadas pero por otro lado te dicen no controles a los demás ten control de tu vida pero no trates de controlar a otros porque cada quien lo hace de una manera completamente distinta si eres del signo de Tauro la transigencia sabes que el dar tu brazo a torcer no tener todo tan controlado tan planificado tan estructurado el dejarte llevar por algunas situaciones ¿por qué? porque de allí viene la aventura y dice ponerte creativo no todo tiene que ser perfecto la creatividad y lo abstracto debes aplicarlo en este día nuevas aventuras ya sabes eso es contigo Gessaria ay Meredith ¿quién dice que nosotros somos controladores? a ver Héctor a ver o que son tercos para nuestros amigos de Virgo nuestros amigos de Virgo dicen tengan paciencia porque fíjate que ayer te salió que algunas cosas que estaban planificadas no se daban y hoy te dicen la paciencia quizás los tiempos no están muy cuadrados para ti si eres del signo de Virgo y como estás planificando perfeccionista cosas características de tu signo quizás puedas perder un poquito el control los nervios la ansiedad si eres del signo de Virgo yo te voy a decir algo trata en lo posible de comenzar de cero hacerlo distinto y verás que las cosas están bien para Tauro no le dije el color el color naranja para que abra los caminos y para Virgo el color es el verde para que se conecten con la esperanza y algo completamente nuevo con la prosperidad para los capricornianos nuestros amigos capricornianos salen hoy muy conectados con el creador la carta del creador dice no controles tanto esa parte espiritual religiosa y que está dentro de ti o quizás las energías porque estás pensando mucho sobre analizando y no estás sintiendo esta parte etérica o energética que muchas veces se comienza a mover y en este caso aunque te suele ser extraño que puedes estar percibiendo con el sexto sentido nuestros amigos capricornianos el día de hoy pueden recibir mensajes del cielo a los que no están acostumbrados hoy encender una velita de color azul para que los guías y maestros puedan darte ese mensaje en el oído o quizás que los veas que afortunados los del signo de capricornio la carta del creador bueno ahora hablemos de los signos del elemento fuego para los signos de fuego Aries, Leo y Sagitario ¿cuál es la carta en este día? el silencio el buscar silencio están muy atormentados de cierta manera Aries, Leo y Sagitario quizás no quieren escuchar a nadie tienen demasiada bulla ahí en la mente y en ese silencio van a conseguir la paz en el caso de Aries también dicen que para poderse proyectar hacia futuro es necesario que ustedes tomen un momento de calma mediten visualicen y sobre todo se escuchen ustedes mismos más que los consejos de otras personas porque solamente allí verás la verdad si eres del signo de Aries hoy es necesario conectarse con los azules el del mar el del cielo y verás como se te revela todo eso que estás buscando Leo la carta para ti me dice los amantes fíjate algo te le salen dos cartas importantes a nuestros amigos de Leo los amantes y la comparación no te compares con personas que ya pasaron por la vida de otros ¿por qué? porque tú solamente eres tú tu manera de amar es única y cuando vengas a darte el valor con lo que eres con lo que tienes y como luces sobre todo nuestros amigos de Leo simplemente van a conseguir el amor de su vida no te compares con nadie porque eres un ser único para nuestros amigos de Leo es necesario hoy vestirse de rojo encender una velita de rojo y pedirle al cielo lo que desean de amor y ustedes verán que se les da Sagitario la carta para ustedes dicen la abundancia me encanta esta carta que bueno porque se activa todo lo que es prosperidad abundancia regalos caminos abiertos es un día espectacular para los Sagitarianos porque se proyectan directamente para recibir momento a momento hora tras hora un buen anuncio que les va a dar dinero les va a dar oportunidad y se les activan los proyectos el color de hoy es el verde pero lo combinan con dorado y plateado para que el dinero llegue cada día que maravilla bueno señores las cartas hoy han hablado si Meredith pero yo estoy viendo que vamos a hacer un ritual acá con unas campanas bien interesantes si fíjate algo las personas me preguntan como pueden limpiar y activar algunos lugares a la vez y les voy a decir las campanas tibetanas los discos tibetanos o las campanas normales que tengan en casa son magníficas porque el sonido revienta las energías estancadas que allí hay y a la vez cuando ya está en armonía activa y armoniza fíjate a ver allí en ese sonido a medida que vaya más largo y más armónico es que la energía está mejor cuando el sonido sea discordante ustedes siguen repitiendo aquí las energías están buenísimas sí vale las limpiamos previamente es verdad y cuando vayan pasando por su lugar van limpiando activando y pidiendo quiero que se active el amor la prosperidad la abundancia y la salud para cada uno uy por la salud sueno durísimo eso me encanta Meredit entonces háganse amigos de las campanas sean tibetanas o cualquiera de cristal de cualquier elemento de bronce de cobre que tengan en casa y verán como la armonía comienza desde el primer momento en que la suena mira por ahí Tapia está haciendo te enseña para que le des dinero 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 muchas veces a las campanas Meredit por favor tus redes sociales arroba Meredit 976 ahí estoy en contacto con ustedes con los talleres los artículos o se suscriben a la página Meredit Montero WordPress y les llega directo su correo